Se va, se va la tarde, besando la noche por telefe. Con los mejores invitados siempre estamos de buen humor. Con Seba y su equipo divertido, no toques el control. Él se va, se va la tarde, besando la noche por telefe. ¡Pincha! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Fuerte la entrada. No entendías nada, Eva. ¿Qué pasó? Y digo, wow, no tiene sentido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí en la casa? Bienvenidos a un especial de Halloween. Se va la tarde. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Excelente. ¿Se te salió un poco algo? ¿El corazón? ¿El cuore? Para la gente que no está viendo esto es real. Yo esperaba que salga Seba. ¿Dónde está Seba? Y sale la cosa. ¿Cómo decís la cosa? Pobre mi amor. Mi vida, ella. Bueno, le hemos hecho una broma en vivo a Eva. Este... ¿Estás bien? Pincha encima. Pincha encima. ¿Los chicos? Miren, miren. Se me cortó un poco la boca. Me quieren matar. No, no me esperaba eso. Hacéle un plano. Hacéle un plano. Hacéle un plano más cercano a los músicos. La cuarte 2. Vamos. Ahí, mirá. Mirá, mirá. Cuarte 2 en vivo acá. Mirá esa producción, señores. Esto es gracias a la gente de Festillón que nos han, mirá, decorado todo el estudio como Halloween. La verdad que se han pasado los chicos. No solamente el estudio. Increíble. Y Sakura que nos ha maquillado, ¿eh? Mirá. El maquillaje que tenemos hoy. El maquillaje de Fran, Sakura, ahí en la calle Monteagudo. Qué capo, ¿no? Quedó, quedó genial. Bueno, la verdad que yo también... Bueno, ese no es un maquillaje, eso es de verdad lo que han visto ahí. Acá estoy, acá estoy. Y Demetrio... Acá estoy. ¿Qué le ha pasado, Demetrio? Acá estoy, señoras y señores. Gracias por mi maquillaje. Pero por favor, Demetrio, no se lo ve. ¿Cómo que no se me ve? Acá estoy. Ahí está. Ahí está, soy yo. Pero Demetrio, ¿a dónde se ha metido, Demetrio? Nada. Estaba acá en el Tras Barbalina y siempre está sucio acá, así que yo no estoy camuflado. No, no diga eso. Yo no estoy camuflado. Limpien un poco acá atrás, che. La gente de producción, por favor. No, se puede creer. Sí, señor. Demetrio. Ay, Dios mío. Bueno. Che, no, la verdad que me veo impresionante. Pero mira qué es este trabajo que me hicieron. No, hay mucho trabajo ahí. ¿Cómo que no? Es casi natural, fíjate. Sí, señor. Sí, señor. Mirá eso. Mirá. Sakura se fue. Es igual que cuando los domingos te peleás con tu señora. Escuchá, y todo empezó con un granito. Empecé a sacar y mirá como que terrible. Ay, qué lindo que está esto. Bueno, vamos a disfrutar este domingo de Halloween. Claro que sí. Mirá esto. Ay, Salaña, papá. Bueno, qué bonito. Tenemos invitados de lujo hoy, ¿eh? Sí, yo también tengo un invitado de lujo que me está buscando. Sí, señor, me anda buscando. ¿En serio? Sí, señor. ¿Quién lo anda buscando? Le traigo un personaje muy importante para la televisión mundial. No me diga. Sí, señor. ¿Quién es? Y... No, no le puedo decir ahora. Lo tengo que decir más adelante. Ah, bueno. Sí, pero yo me voy a encontrar porque por ahí andan asustando, vio. ¡Ay! Sí. Se trajo un compañero. No, ¿qué compañero? Es mi enemigo. Este me quiere cobrar. Y yo no tengo plata para darle. Lo están buscando desde Paraguay, lo vienen buscando usted. ¿Dónde está, Demetrio? Corra, Demetrio. Corra, Demetrio. Corra, me da un miedo. Bueno, a ver, yo voy a usar esto. Yo voy a usar este perfil. Te juro que aún sí me da un miedo hasta a mí. Óptica Club. Muchas gracias a la gente de Óptica Club por mis anteojos para leer. San Martín 667. Y a vos te quiero decir que si te tenés que tomar un taxi, que elijas taxiar, porque es un taxi seguro. Vos tenés que buscar la seguridad. Sumate a la comunidad de taxis legales más grande de la provincia. Descargá la aplicación para Android y iPhone. Y además, ahora en estos tiempos de tanto calor, por favor, que tenés cuidado. Y decíles, si no tienen el aire acondicionado, vos decíles, señor, prende el aire acondicionado, porque es obligación de usted que taxiar me dé a mí aire frío. Porque hace mucho calor en la provincia. Y si no, bueno, llamá y decíles, no tenés el aire acondicionado. Porque así son los taxis de Taxiar. Vamos. ¿Qué? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? La cucaracha no sé qué me dijo. Pero bueno. Ah, la cucaracha me dice invitado. Bueno, sí. Momento, pero de verdad. Este es un momento importante para mí. En la carrera mía como comunicador, esta persona que viene hoy es un referente máximo en todo sentido para nosotros. un humorista, creo que es, y yo estoy casi convencido que es el más premiado del norte. Gran admirador mío. Seguramente. Sí, sí. Es una persona que nos ha hecho reír a todas las generaciones que han pasado desde hace, mirá, creo que 50 años, por lo menos 60 años. No voy a decir más porque si no me va a decir, no estoy tan viejo. Pero bueno. Arrancamos juntos en la televisión, mi querido Pilgrim. Él es, la verdad, una de las personas más queridas de Tucumán. Nada, no hace falta más introducción. Ya sabés de quién estamos hablando, ¿sí? Claro que sí. El señor es Adolfo Nicolau. Gracias. Qué fuerte, mi amigo. Gracias. Qué amable. Un honor, hermano. Para mí es un gusto. Gracias. Saludos a todos. Un laburo extraordinario. No te han tocado ni un folklor, ni una cancioncista. Nada te han hecho. No te han tocado. Se han recibido aburridos. Cuando me han dicho, no te han tocado, digo, no, los changos. Me jalo ahí nomás. A ver, después te van a sorprender con algo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Más tanto ella, ¿para qué me van a tocar? Sí. ¿Te gusta la cumbia? Todo, todo. Te van a poner cumbia los de la cuarta. Qué gusto. Siéntate, amigo, por favor. Ahí lo aplaudimos. Demetrio. Sí, señor. Está con Demetrio ahí. Siéntese al lado de Demetrio. Sí, señor. Vamos a ver. Somos grandes amigos. Arrancamos juntos la televisión. Es más. Pregúntele a quién admira la televisión. Fíjate ahí. ¿A quién admira usted la televisión? ¿A qué edad? Empecé. ¿A quién admira? ¿A quién admira? ¿A quién admiro? Sí. A Luis. A Demetrio. A Luis. Arreglamos con eso. Yo empecé desde muy chico y entonces mis admiradores son, ya no saben ni quién de quién estoy hablando. O sea que a Juan Verdaguer, a Juan Carlos Mareco, a Luis Landricina, a todos esos tipos. ¿Landricina te inspiró? Landricina lo que me inspiró fue en hacer humor sano, familiar. Sí. Hacer reír con inteligencia. Eso me inspiró y así lo vengo haciendo desde hace muchos años. Yo dije 50 años, 60 años. 53 años que empecé en los medios. 53 años empezaste. Empecé en los medios. ¿A los cuántos años? A los 20 años. Hoy tengo 73. Pero escúchame la locura, ¿no? Sí, para que además que no pareces. Pero hermano, ¿cómo podés contar chistes tantos años y no parar y tener siempre esa calidad para contar? Te he visto hace muy poquito en lo de mi tío, ¿ah? Carlos Ponce León. Sí, claro. Haciendo el show. Haciendo el show de... Se terminó la tristeza. Sí. Y yo tengo una frase que hace 35 años la dije y ahora me gritan en la calle. Yo dije, alambremo el país. Alambremo el país. Antes parecía chiste y ahora me dicen, visionario Julio Verne. Ya. Todos creen que era chiste y yo estaba diciendo una verdad. Es la verdad. Pero vos te mantenés y seguís haciendo reír a generaciones y generaciones. Y la verdad que, nada, sos un orgullo para los tucumanos. Gracias. Y de verdad que sos el más premiado de los artistas de los tucumanos. Tengo todos los premios. A ver, contamos. El limón de oro, el sulqui de oro, la empanada de oro, el premio de Atahualpa, que soy contador público nacional y soy el que cuenta... ¿Cómo me dijiste vos? Cuenta cuenta nacional. Yo soy el único tipo que está autorizado por la universidad. Conta cuenta en público. Contador público nacional. No me puedo ir para nadie. Nadie. En eso te hablaste siempre vos. Vayan a quejas en la universidad. Qué baro. Escuchame. ¿Fue un interrumpido esto de entrar a la televisión o hubo algún parate? No, no. No, en el año 74 empecé. Ah, pero ahí yo le quiero hacer una pregunta. Ahí estaba Remelio conmigo. Estaba director del programa. Yo hacía Cacharpaya en blanco y negro en el año 74. Sí, sí. Imaginate. Y yo... ¿Sabés qué le pedí, Phil? Que toque la guitarra y preguntarle nada. ¿Con qué mano tocará? Ahora toco con la derecha. Porque... Esto pasa... Esto es verdad. Yo tenía un programa en Radio Nacional que se llamaba Ahora canta mi pueblo. ¿Quién razón lo está diciendo? Yo era el logro. Y cuando empecé... Llegó la famosa dictadura, malísima dictadura, que yo empezaba en el 76, ya el tercer ciclo hacia el 74, 75 y 76. Sí. Puse un disco en el programa que se llamaba en Radio Nacional, que se llamaba Ahora canta mi pueblo. Puse un disco donde el chamamecero, que son tan dichalacheros, dice el chamamecero. Este disco se lo dedicamos... Este tema se lo dedicamos al zurdo Martínez. Me han echado hasta el 83 de los meses. Sí, señor. Por apología de la subversión. Y quedó por el álbum total. No terminó el programa y teníamos cuatro que entrar en la puerta. Así que empezó a tocar la guitarra y no sumó el zurdo para nada. Ahí empecé con otra mano. Claro, no. Qué bárbaro. Después de muchos años... Esto es real. En serio, ¿verdad? Y yo le mostraba de esa vez a ir un teniente armado hasta los ojos a decirme que me tenía que ir de los medios porque yo había hecho su versión. Claro. Y le digo, macho, este disco está grabado hace 20 años atrás. No, usted ha dicho la palabra a la apología del zurdo. Y chao, me quedé sin laburo. Volví en el 83 recién a hacer nuestra gente en Canal 8. No te lo puedo creer. Escúchame. ¿Qué hiciste todos esos años? Nada. Laburaba. ¿De qué? Esos años laburaste. Claro. Esos años no podía actuar en festivales. No podía hacer los medios. Claro. No hacía nada. Estaba... ¿Laburaba de contador? Y yo laburaba de contador, sí. Yo era contador de la Caja Popular de Ahorros durante mucho tiempo. Hasta el año 96 estuve en la Caja Popular de Ahorros. ¡Qué increíble! O sea que ha sido increíble cómo me borraron de los medios por un disco que después con los años yo estaba en el litoral actuando en un festival. ¿No querías que me has quemado ese disco? No, y yo dije, maestro, ¿quién es el zurdo Martínez? Porque yo quedé colgado. Y me dice, no, un gran músico de aquí. Y le digo, yo no sabía que existía. Me han echado de los medios. Vos lo andabas buscando por todos lados. Ahora, ¿sabes quién es el que me he echado? Por culpa de quién me he echado. ¡Qué lindo! Bueno, ahora te acordás con humor, ¿no? Sí, no. Ha sido muy duro. Ha sido muy duro. Más cuando vos no sos responsable de nada. Claro. Porque primero no te vas a decir nada. El disco, para los brutos esto, el disco que al decir el zurdo Martínez ya era apología. Y yo, como lo había puesto en el programa, me sacaron del Rai Nacional y del Canal 10, que, bueno, en esa época hacíamos cacharpaña en blanco y negro. Sí. La gente iba a grabar a las 1 de la mañana de los miércoles hasta las 5 de la mañana y aparecíamos sábado al mediodía. Así que imagina lo que era tener a la gente despierta grabando. Claro, porque eran equipos muy básicos y había que meterle hielo en los ojos. No sé, cualquier cosa. Para que tengas cara de alegría. Nos hacía aplaudir hasta que quedaban rojas las manos. Qué lindo. Mirá las cosas que ha vivido. Sí, durante su exilio también estuvo, yo lo tuve allá en Paraguay. ¿Se exiló o no se exiló? No, no, no. Estuvo conmigo. No te vayas a ser simpático. Sí, vos estábamos trayendo cosas ilegales. No, Demetrio, tanto como eso no ha sido. Estábamos trayendo, sí. No, no, no. Nadie le cree ya a Demetrio. Escuchá. Y vos, además de televisión con cacharpaña, hiciste radio. Ah, bueno, hice radio. Hice, bueno, estoy haciendo radio. Sí, estoy haciendo radio. Hace 35 años que hago este programa, que lo escuchaban tus abuelos. Me contaste que es Canto y Cuentos. Hace 35 años lo hago todos los domingos. Ya es un clásico del mediodía en la radio y sigue la gente queriendo divertirse. Y, bueno, justamente Canto y Cuentos lo empiezo a hacer cuando estaba en plena hiperinflación en el país. Me fui y le dije al director de la radio, quiero hacer un programa donde la gente, pensé en el dólar y se ría un poco. Y empecé a hacer Canto y Cuentos solito yo con el operador, que es Carlitos Gutiérrez, que debe estar viendo tu programa. Era él y yo. Y lo que sí hacía era la publicidad muy chistosa. O sea, no hacía... En esa época la publicidad era así muy seria. No se olvide de comprar lo que usted necesite. Así hablaban. Y yo salí de... Esto es verdad. Había una casa que ya no estaba más que se llamaba La Gota Sanitario y vendía artículos sanitarios. Y me habla el dueño y me dice, Adolfo, he comprado una cantidad impresionante de tapas de inodoro y no sé cómo venderla. Digo, déjalo, me vende yo. Entonces, la frase era, señora, no se deje pellizcar sin permiso. Cambie la tapa. Sí. ... ¡Déjalo! 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 Me imagino que vendió tapas. ¡Déjalo! 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 acordaba cuando se sentaba que te decía, cambia la tapa. Qué bueno. Es como que vos has venido a desestructurar todo, ¿no? Pero yo, claro, en ese momento, para que te dé una idea, yo empecé a hacer peña en esa edad también, que hacía la peña del negro galante en la Crisóstomo, y los animadores de esa época, tocaba la guitarra y cantaba, y los animadores de esa época salían de Esmoquín en las peñas. En este proseño transitarán los artistas fulgurantes de las estrellas del universo, cancioneros. Yo no sabía ni qué decían estos vagos. Y te presentaba a vos cantando Carpes Alta, Nura Tucumana. Y hasta que un día, por una razón de salud, uno de los animadores que iba siempre, no pudo ir. Entonces me dice el de la peña, no querían animar a vos. Yo estaba acostumbrado a animar con el comedor universitario, que está en la calle Muñeca, que hacíamos fiesta ahí, cuando era fiesta de los mendocinos, estaba yo, de los cujeños era yo, santiagueños, yo cambiaba. Con tu impronta. Claro, siempre haciendo lo mismo, presentaba. Conclusión, me subo al escenario, digo, se terminó la tristeza, ya nadie está triste aquí. Por supuesto que me miraban y dijeron, ¿de dónde ha salido letra terrestre? Si los otros hablaban, el proseño fulgurante, la estrella de no sé qué, y salían con canta en chacadera, y a partir de ahí no paré más, gracias a Dios. Qué bárbaro. No paré más, son un montón de años. Pero, escucha, ¿vos sos tucumano? Yo soy nacido en Salta, tuve toda la secundaria en Salta, y me vine a estudiar a la facultad acá. Pero ya, ya, como una, este, esta frase que te voy a decir me ha costado que no me contraten más en Salta. Cuando yo dije, yo era salteño, pues ya me he mejorado. ¡Oh! No me han contratado más. No han vuelto más a Salta, ¿no? Yo por hace mechitos y yo sin laburo. No han vuelto más, no te llevo más, ni de vacaciones. Sí me llevan y, gracias a Dios, me tratan muy bien los salteños. Escuchá, escuchá una cosa, porque... Hasta ahí hice un programa de Canticuentos en Radio Salta durante tres años también, que los sábados lo hacíamos Canticuentos en Salta y los domingos acá en Tucumán. ¡Qué belleza! Escuchá, yo quiero que me cuentes vos qué pensás de esto. Durante muchos años, el chiste ha sido la forma de hacer reír en la calle, en los bares, en todos lados. Yo me acuerdo siempre y por ahí, alguien que conocía a mi abuelo, me dice que mi abuelo se cruzaba la calle para contar un chiste, porque tenía el chiste nuevo. Sí, sí, sí. Y hoy, trayéndolo a este momento, lo podríamos transmitir eso o lo podríamos transferir a lo que son los memes, ¿no? Sí. Hoy la gente saca un meme, muestra, se juntan en los asados, ¡eh, tengo este meme! ¡Mirá esto, mirá esto! Se pasan, los grupos. Entonces, el chiste por ahí ha cambiado desde ese lugar. Digo, el chiste contado, un poco ha dejado de ser protagonista y han pasado a ser protagonistas a los memes. A mí entender, yo prefiero mil veces, mil veces que me cuenten un chiste a que me muestren un meme. Es que yo te cuento, el humorista es un tipo como el caricaturista. Agarra la cara de una persona y va haciéndole rasgos que causan gracia. Sí. El que cuenta cuentos, nada más, es un relator como de fútbol, cuenta un cuento, pero el humorista toma todo de una manera súper especial y le da la vuelta para que se produzca. Yo, ¿cuántas veces he hablado con la gente y cuando se alambremos el país, les contaba la realidad del país y se reían como, te han dado, ahora, te dan crédito barato para comprar el lavarropa, crédito barato para comprar la heladera, crédito barato para comprar el aire acondicionado y te suben la luz. ¡Ah, pelaces! ¡Tamá! Cuando agarran el lavarropa, lo van a meter tierra y una palmera en medio, ahí ya. Pero es verdad, o sea, se comparten los memes y se cuentan menos chistes. Y yo creo que hay que recuperar un poco el chiste, hay que recuperar esa manera de contar. Eso es fundamental. Hay que recuperar el chiste. Además, el hecho, los memes son simpáticos, yo los veo, son simpáticos, son divertidos y todo eso, pero el hecho de tener alguien que te cuente un chiste, que te lo dice, así no sea profesional, te lo cuenta. Sí. Es mucho más esa transmisión del mensaje. Hagamos campaña que vuelvan los chistes. Claro, que sigan los memes. Por supuesto, no, que sigan los memes, pero hay que dejar el lugar a todos, pero no hay que abandonar los chistes. Claro, exactamente. ¿Vos tomás mate? ¿Te gusta el mate? Sí, te cuento una anécdota del mate. Yo estaba animando la fiesta de la Pachamama y la Merchor Ábalos, que era una vieja que yo amé, una de las más famosas de las cantantes de Chayas y Coplas del Cerro, me cae a la una de la mañana con un mate. Yo estaba animando la fiesta nacional de la Pachamama, tuve 15 años animando y me dice Adolfito, tómate un mate. Y claro, yo gaucho de campo le metí el mate y era el famoso mate, que le meten alcohol puro y le metí un... ¿No podía hablar? No. Se me hacían a la glote. Y no sabía cómo, no sé cómo, para esto, sin avisar. Yo le metí un... Alcohol puro. Alcohol puro. En vez de ese agua le metían alcohol puro y el hierveado le llaman ellos. ¿Qué? Y estaba como cinco minutos mirando a la gente y no podía decir nada, no me salía una palabra. Déjame ir ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y vaya con el micro porque le voy a decir casi me ha... Nada, Escucho, tráeme el alcohol, por favor, le vamos a comer a... Le echa el alcohol, le echa el alcohol. Este... El pechito colorado. Este hierro que te voy a regalar, que ahora te van a traer, es una hierva mate orgánica, ¿ok? Hay una... ¿De qué parte la vaca sale? ¿Qué? ¿No hay ahora un café que sale de la bosta del mono? ¿Cómo es que te lo venden? Y te dicen, este café lo comen, los ositos, la planta, después la tiran y vos tenés que recoger. Bueno, anda, cómelo vos, el café. No, no, no. No, no, este es orgánico. Sí, esta es hierva, esta es hierva. Esta es hierva, esta es del pasto. Sí, sí, entiendo. Bueno, la traen del litoral, es hierva mate orgánica. Escuchá, tienen 60 variedades. Vos tenés que ir a conocer ese lugar porque es espectacular. Además, vos sabés que la hierva mate orgánica no te da acidez, no te produce dolores y es espectacular. Riquísimo. Ahora te voy a dar para que me lleve y tome en tu casa. Mirá, así como yo. tres, cuatro, cinco. Ahí está. Vení Eva, dale. Sí, ahí Eva te trae, mirá, deja que mate, hierva mate. Pero sin alcohol. Sin alcohol. Por favor. Yo no tomo alcohol, estoy aburrido. ¿Nunca has tomado alcohol? Nunca. Me estás conido. Te lo juro. ¿Cómo has hecho? Nunca. Para vivir los festivales no toma vino. Además, donde voy yo siempre el alcohol es gratis. Claro. Pero yo no tomo nunca. Te cuento una nota rapidito. A mí me he hecho tres bypass algún día cuando me invité a contar la historia de la terapia intensiva, ¿no? No, me la va a contar ahora. No te preocupes. La terapia es hermosa, la terapia intensiva. Vos ves, todos se van, todos se van. Vamos a decir una cosa, nos vamos a un corte y cuando volvamos me contás esa historia. Te cuento, te cuento. Bueno, nos vamos con la banda, dale. Gran amigo mío, presenté. ¡Estamos juntos! ¡Arriba! ¡Ese va a tardar bien! Un cuarto dos para todos ustedes. Cuidado, esa chica sensual, si la saco a bailar, no la pueden parar. Cuidado, esa chica ideal, si la saco a bailar, no la pueden parar. Ya no puede parar, ya no puede parar. No la pueden parar, 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 parar. No la pueden parar. Oh, 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 no la pueden parar. Se va, se va la tarde, pisando la noche. que ya te puedas preguntar. Abrilos. ¿Te querés casar conmigo? ¿Qué qué? ¿Qué si te querés casar conmigo? Sí, eso lo entendí, pero te pregunto si la fiesta va a ser en qué qué. ¿En qué qué? Bueno, sí. Entonces sí, acepto. tan enamorado. Ahí estamos. Bueno, momento de la anécdota, pero antes, antes, amigo querido, te quiero preguntar, ¿vos paseás en Tucumán? ¿Disfrutás Tucumán? Sí, sí, cómo no, Tucumán tiene todo lo que necesitas para pasear. Todo, ¿no? No, y no quiero ni decirle, está Fiel Valle, que es uno de mis sponsors. No me digas. Bueno, bueno, porque yo, ¿sabés qué? Desde que Turismo está acá en el programa, para mí es un honor y un orgullo cada vez que tengo que recomendar Tucumán, porque es tan mío y estoy tan feliz de ser Tucumán. Yo soy director de Turismo de la ciudad. La ley de Ciudad Histórica la saqué yo desde mi máquina, el DT era 88, la hice yo. Qué maravilloso. Tengo, mira si no quiero el turismo en Tucumán. Qué maravilloso. además tenemos tantas cosas y ahora, bueno, viste que están reflotando el disco Escava, lo que está en el Cadillac. El Cadillac está bello, yo tengo casa ahí, está bello. Qué belleza, ¿no? Yo amo Tucumán y tiene mil cosas para ver y mil cosas para disfrutar. Sí, así es. Bueno, eso es lo que te queremos decir, que recorras Tucumán, que disfrutes Tucumán. Y atención, porque en las redes sociales, a partir de mañana, vamos a hacer unos sorteos para que vos puedas disfrutar un montón de cosas en el Cadillac. Atentos, y arroba se va a la tarde y ganate unas entradas espectaculares. Mirá. Bueno, 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 hermano, contame esa anécdota, por favor. Empezaba con que yo no tomo alcohol. Primero arranquemos por eso. La médica que me hizo el premédico, no sé cómo se llama, antes de que te vayan a operar, me dice, señor Nicolau, dice, tabaco, no, no fumo. Muy bien. Alcohol, digo, no tomo nada yo de alcohol. Y me dice, así, ¿no? Nicolau. Como la maestra. Y digo, no tomo. Y escribía, decía, un testrucho, un testrucho. Dije, mi madre no va a poder creer. Bueno, y cuando he ido a la terapia, que te la hago rápido, es un lugar que, bueno, todo el mundo quiere irse, pero para abajo, no para arriba, ¿no? Así que, estábamos ahí en la terapia, y a las 3 de la mañana, este es uno de los años que tengo, todos estos aparatos que hacen tit, tit, tit. Claro, estaba marcando el ritmo cardíaco. Estaba marcando, sí. Había uno a la corta mañana que ha hecho tit, yo lo primero que he hecho y miro el mío. Digo, no voy a decir que yo creo que estoy aquí y sea de la película Ghost, ya me he ido. Así que eso es uno de las tantas anécdotas, que te puedo contar. Qué divino, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo una anécdota con vos, pero no es graciosa, pero yo me acuerdo siempre, me acuerdo, yo era chiquito, debo haber tenido 6 años, mi mamá es amiga tuya, que seguía siempre, y en un festival, yo me acuerdo que yo solamente quería dormir, y vos hablabas, contabas chistes, y yo quería que te calles, porque yo quería dormir. Tenías razón, claro, cómo te estás estorbando, y me acuerdo que mi mamá me dijo, vení, 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 y me acosté en 3 sillas de madera, de un festival, me acosté ahí, y cuando me dormía, y yo me acuerdo, con los años, siempre me acordé que el que estaba contando el chiste, era vos. Bueno, mirá, te deje que te duerma, es muy aburrido, chiste. No, no, vos pareces a esos locutores que hacen programa a la noche, ¿no? Dicen, lo vamos a acompañar hasta que usted se duerma, ¿para qué va a hacer el programa el rancho? ¿Vas a dormir, al barco? Claro, claro. Y tenés que acompañar para que te despierto, y vos lo escuchás, pero la verdad que para mí, hermano, es un placer que haya venido. No, para mí un gusto, y lo felicito. Y no te estoy echando. Además, han hecho una producción espectacular por el día de Halloween, que bueno, los chicos hoy lo han asumido todos, yo sigo pechando para que hagamos algo para el día de la tradición, pero bueno, hay que aceptarlo al Halloween. Yo creo que la razón es pasarla bien. Sí, eso es lo más importante. Hoy, más que nunca, hoy más que nunca se tiene que terminar la tristeza. Festejemos cualquier cosa de cualquier lado. Sentirnos bien, sentirnos bien. Ya la tristeza no se acaba. Bueno, y como se va a acabar la tristeza, Eva nos va a proponer un juego con Demetrio, así que venga, Eva, por favor, y Demetrio nos va a explicar. Vamos a necesitar esto, que lo voy repartiendo. Dale. Sí, vaya anotando, vaya tomando notas. Usted sabe escribir. Usted síndese también. Muchas gracias. Que va a jugar, va a jugar también. Van a jugar los tres. A ver. Este es un desafío que tengo para ustedes tres. A ver. No sé si me va a tomar la cámara, no importa, yo soy una voz sensual. Ahí tiene la cámara. Aquí estoy yo. Ahí está, ahí está Demetrio, dirige todo Demetrio. Sí, escúchenme. Sí. Yo le voy a jugar, el juego se llama Tic Tac. Sí. No hay nada de tomar alcohol y esas cosas que usted. Sí. Nada, nada, nada. Por fin alguien que trae un juego que no tiene que ver con tomar, porque si no se va. porque si no, fíjate y saqué, le entra a Ricardy y se da vuelta. Yo no tomo alcohol. Todos los domingos tal en más o menos. Sí, sí, sí. No tomo alcohol etílico. Exacto. No me sirviaron. El otro día tuvimos ahí prendido al surtidor de nata. dale. Bueno, el tema es así, ustedes tienen que contar mentalmente, ¿verdad? O sea, los segundos y yo cuando yo le diga Tic, empiezan a contar. Sí. Y cuando yo le diga Tac, cortan. Ok. Y ustedes tienen que contar y anotar sin espiar, porque ustedes van a hacer trampa y usted también va a hacer trampa. Olvídense de aquel otro. Ok. Van a hacer trampa. Mentalmente contar los segundos. Contar los segundos. El que más se acerca, gana. El que más se acerca, gana. Parece que cuando se lo ve al rayo y después hay que contar, cuando llega el tren, pues sabe a qué kilómetro que está. Entonces, empezamos. ¿Están concentrados? Sí. Estamos concentrados. Perfecto. La gente en casa también puede jugar o no. Sí, obviamente tienen que jugar todo, porque hay un premio muy importante que va a poner Fikker en su casa para hacer una fiesta. Bueno. Bien. Entonces, ¿ya está? ¿Listo? ¿Arrancamos? Sí. Tic. Tac. ¿Listo? ¿De nuevo? Vamos de vuelta. No, no, ya está, ya está. Hay que develar este. ¿Para? ¿Qué? Hay que develar este. ¿Usted ya quiere decir? ¿Cuánto tiene usted? Siete segundos. Siete. Siempre pensando lo mismo, fíjate. Ocho. Ocho segundos. Once. Once segundos. No sé, yo cuando muy rápido. ¿Usted es una luz, mi niña? ¿Cuánto? ¿Quién se acerca? ¿Quién ganó? ¿Cuánto es? ¿Quién ganó? ¿Cuánto es? Cinco segundos. ¡Cinco! Cinco segundos. Uno a cero. Uno a cero. Está todo muy acelerado, así que vamos a tratar. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. A ver, atención. No vale mirar. Tiene que mirarme a mí, a los ojos. Nicolau, míreme a los ojos. Todos miramos ahí, ¿ok? Sí, acá, a mí. Yo estoy aquí. Esta es la cámara X, la cámara de Demetrio. Vale. Tic. Tac. Me siento profesor de colegio. ¿Cuánto anotó? A ver, ¿cuánto pusiste vos? Dos. A ver, mostrá, mostrá. Ahí está el dos. Dos. Eva. Tres. Hay un maldito empate. ¿En serio? Hay un maldito empate. Ya aprendí a contar. El número era tres, tres segundos. Pero ahora lo voy a hacer más difícil todavía porque ahora tiene que contar la centésima, la decimale. Dale. Entonces, ¿la qué? Decimale. Los decimales. Ah, bueno. O sea, con los numeritos chiquitos, esos rápidos que viste, cuando pasan los autos corriendo con la Fórmula 1, eso no rica. Todos, todos tenés que contar. O sea, por tic y le vamos poniendo. Entonces, vamos, tic. Tac. Ay, mira, a ver, voy a ver qué es lo que está creyendo ahí. A ver. Queremos saber, queremos saber. A ver, mostrame, mostrame vos, fíjate. Yo tengo 4.7. Eso está mal. 4.7? Pido bar, pido bar. Está rey mal eso. Es el 60. Pido bar. Es el 60. 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 A ver, ¿qué dijo el 60? Yo estoy en 15, así que estoy lejos. ¿Eva? 5,4. No, ¿cuánto fue? ¿Cuánto fue? Era 2,4. Ni yo conté 2,7. ¿2,7? Pásalo a Nata, por favor, al cronómetro. Bárbaro. Una vez más. Una más, una más, una más, por favor. Una más, Atención, atención, tomen nota. Vamos. Concentrado. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Lo mismo, con la centésima. Tic. Tac. A ver, yo voy a ver el resultado. A ver, muéstrame usted, mi étima. 5,5. 5,5. 5,8. 5,8. 5,5. 5,5,5,8. Perdieron todos. 6,3. 6,3. No, Eva, Eva, Eva. 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 está bien, le vamos a dar el premio. No, yo gané 2, Eva ganó 2 y Adolfo ganó 2. Vos no ganaste nada, vos solo. No gané nada. Dejate joder. Salme pa'l pan. Sí, te... A pesar de ser contador, espectacular el premio que se lleva. Vamos a darle un fuerte aplauso entonces a Adolfo Nicolau. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mi amable. Gracias, hermano. Te quiero mucho. Yo también, hermano. Muchas gracias. Bueno, escuchá, te voy a dar una recomendación. Si te tenés que comprar un auto usado, tenés que ir a Carline. O Vendor Quinto. ¡O Vendor Quinto! Así es, Carline, porque son seguridad, transparencia y confianza y garantía. Haceme caso. Bueno, vende el tuyo y cómprate el nuevo. Porque ahora, ahí, cómpralo con el efectivo va a ser difícil. Buenísimo. Bueno, vamos también a anunciarte porque se viene un evento internacional de cómics. El 12 y 13 de noviembre. Atención, porque vienen figuras importantísimas a toda la gente que le gusta el cómics. Es un evento internacional. Mira este video. Hola, queridos amigos, gente hermosísima de Tucumán, Argentina. Soy Laura Torres, la voz de Goku, Gohan, Goten, Tommy Peacles, Shippo, Inuyasha, Novita, Shin-chan, Manta y muchos otros más. Quiero invitarlos este 12 de noviembre a un evento maravilloso de Mundo Anime, Tucumán, El Regreso. Es la primera vez que voy a Tucumán y me va a dar muchísimo gusto verlos, abrazarlos, para que juntos digamos muchos Kamehameha. ¿Qué les parece? Quiero invitarlos, 12 de noviembre, Mundo Anime, Tucumán, El Regreso. El lugar donde se llevará a cabo es el Hotel Sheraton en Avenida... Ahí está. Bueno, nos vamos a una pausa, pero antes lo voy a despedir al maestro. Venga, le voy a dar un abrazo grande, enorme. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Un gran honor. Muy amable. Muchas gracias. Te queremos mucho. Igualmente, Dios. Gracias por invitarme. Gracias. No busques la banda, quedate. Seguimos haciendo acá. Se va la tarde. A ver cómo lo baila Adolfo. A ver, Seba. Eva. Vamos todos a bailar. Se va la tarde. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se desamoró. Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se desamoró. Desde que me dejaste, no hago más ni arde el corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. No, 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 no. Vos sabés que no me puedo quedar quieto, o sea, es increíble, pero amigos, yo digo, bueno, me voy a sentar aquí, ahora la voy a presentar a la nutricionista, voy a estar tranquilo, y ustedes me sacan algo de adentro y empiezo a flotar, ¿viste? No, pero es domingo a la tarde, sábado a la noche, y uno a la tarde, uno a la mañana, todo el tiempo me gusta bailar a mí. Che, escuchá, te quiero dar una recomendación a vos, porque si te gusta hacer deportes, no hay otro lugar para que compres ropa de deportes, es el lugar donde comienza el deporte, mirá, el vestuario. El vestuario de deportes, el lugar donde comienza el deporte. Bueno, aquí estamos, ya lo dije, anuncié, estamos con Marlene, un fuerte aplauso para Marlene, bienvenida. ¡Oh, espectacular! Tenemos una nutri en el programa, una nutricionista. Hola, Seba, ¿cómo estás? Todos en casa, un beso grande. Antes de nada, muchas gracias por la invitación. Por favor, por favor, necesitamos que alguien venga y nos cuide, ¿no es cierto? Sí, por favor, por favor, sobre todo, para que te deje vestir en negro, por lo menos, una ropita clarita ahora que viene el verano. Pará un poco, nene, Demetrio, esto es por el maquillaje, ¿qué le pasa? De todas maneras, es verdad, o sea, tenemos que cuidarnos, en la casa también hay que cuidarnos, pero no solo por una cuestión física, sino también una cuestión de salud, ¿no? Sí, totalmente. Hay tantas dietas nuevas, hay tantas cosas que se dicen, hay tantos estudios nuevos, ha cambiado mucho la alimentación. Sí, todo lo que es nutrición es algo que va cambiando constantemente. Todo bien. Siempre, sí, tal cual, siempre van surgiendo mitos, además, la gente ya lo viene arrastrando desde hace tiempo, entonces está bueno actualizarnos con pequeños tips como para ir mejorando los hábitos. Sí, bueno, vos vas a empezar a venir acá a darnos consejos, a darnos tips, a enseñarnos a todos, porque en la casa tienen que aprender a comer, pero fundamentalmente eso es lo que acabo de decir, aprender a comer, ¿no es cierto? Tal cual, sí, sí, hábitos. Más que hacer una dieta. No, sí, hoy por hoy, la verdad que las dietas ya se han dejado un poco de lado, entonces siempre ponemos el foco en lo que es mejorar hábitos. Claro. De a poco, con pequeños cambios, cosa que no sea tan drástico, no haya restricciones, porque justamente las dietas se van a restringir ciertos alimentos, que a la larga después la terminás rompiendo y volvés a lo mismo. Claro. Entonces, con pequeños tips tratamos de mejorar. Cambiar, cambiar. No solamente, aparte, todo lo que abarca nutrición, no es solamente alimentos, sino también movimientos, sumar actividad física, son todos pequeños cambios. Escuché una cosa, el baile, ¿viste? O sea, el tipo se bailó todo el sábado a la noche, ¿cuenta con actividad física? Bueno, sí, pero habría que ver qué excesos hubo. O sea, fin de Halloween, hubo alcohol, comidas, eventos, seguramente. Entonces, lo más probable es que haya un exceso. Entonces, arrancaríamos el lunes nuevamente con nuestra alimentación. No dieta, no restringir. No quiere decir mucho, a veces vienen de un fin de bastante excedido y dicen, bueno, lunes restringimos. Bueno, no desayuno, no como, salteo comidas o jugos, que están muy de moda también, que eso vamos a hablar más adelante. Bueno, eso no. Arrancamos el lunes con nuestra alimentación. Normal. Y ahí, tal cual. Sí, con todas las comidas que nosotros realizamos. Quizás un poco más liviano por lo del fin de, pero es la idea... Bueno, entonces, rápidamente, algo para desintoxicarnos mañana lunes, por favor. Bueno, alimentos más livianos, muchos vegetales, tratamos de incorporar algunos, mucho líquido también, hidratación, sobre todo por el alcohol, el calor, el baile que hubo. Entonces, hidratarnos el lunes, mucho vegetal, hidratos de carbonos complejos, sobre todo. ¿Qué son los complejos? Son los que nos van a dar energía, al igual que las grasas, y evitaríamos los dulces. Por ejemplo, alguna panquiquita de avena, algún yogur con avena, entonces de esa manera, con esa combinación, incorporamos durazno picadito, ahora que hace calor, y ya arrancamos a pleno. Bueno. Y mi querida, no, no puedo dejar de pasar este momento, porque mi querida doctora, licenciada, no sé cómo le puede decir, pero he hablado de la actividad física, ¿verdad? Que es muy importante. ¿No hay algo para darle a este muchacho que haga de cinco y media, seis de la tarde, del domingo hasta las ocho, por ahí, que vaya a caminar hasta el cerro y no... Oye, caminata, caminata, lo vamos a poner... Tengo que hacer el programa el domingo. Tengo que hacer yo el programa, chiquito. Ya va a venir usted a conducir. Bueno, todo esto que te estoy hablando, lo he vivido yo, porque yo he estado en Mr. Jones este fin de semana, que ha sido espectacular, Mr. Jones. Señores, se ha celebrado el Halloween con una decoración. La verdad que, nada, nunca deja de sorprendernos Mr. Jones con los tragos, con la música, con la fiesta, con el baile. Impresionante. La semana que viene vamos a tener imágenes, pero mirá ahora lo que pasaba este fin de semana. ¡Vení, Mardel, no te vayas! Vamos a ver que nos vamos a un corte, dale, con la banda, vamos, bailando. ¡Ven, Mardel, no te vayas! ¡Ven, Mardel! ¡Ven, Mardel! ¡Ven, Mardel! ¡Ven, Mardel! ¡Ven, Mardel! Y a pasar el tiempo todo cambiará, y ella su desprecio tendrá que pagar, o llevar un millón ya no es más. No vale la pena sufrir mi penal, por una malvada que ha pagado mal. No tiene sentido, mejor olvidar, eso. ¡Arriba! ¡Mueva! ¡Sí! Se va, se va la tarde, pisando la noche. Chucha, te comiste todo el helado y tenemos que hacer el pendiente de ahora. ¿Cómo hacemos? Una locura, una locura. Es que está tan rico este helado. Señores, domingo a la tarde, no podés dudar, o cualquier día de la semana, pedí el mejor helado del mundo. Blue Bear, es artesanal y natural. ¡Qué rico! Lo aprueba la medicinista. ¿No es rico? Dios mío, permiso. ¿Cómo hacemos? Hola, hermano. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Augusto y Pedro. Ellos son de... Perdón, estoy tragando helado. No hay problema. Tucumán paranormal. ¿Qué mejor día que invitarlos? La verdad, Eva, por favor. Se dicen muchas cosas, ¿no? Se dicen muchas cosas de Halloween. Se dicen muchas cosas. Algunos no creen, alguna gente es escéptica, otras no. Exactamente. Pero, bueno, están quienes lo han experimentado, como ustedes, han vivido cosas que, mirá, me han estado contando los chicos fuera de cámara y se me han puesto la piel de gallina. Bueno, pero, ¿ustedes tienen aparatos también para reconocer cosas paranormales? Bueno, antes que nada, lo que te puedo decir es que científicamente está comprobado que una cámara fotográfica, una videocámara, capta cosas que son ajenas al ojo humano. Lo mismo pasa con las grabaciones, las famosas psicofonías, que ya tienen sus años. Un dispositivo móvil puede captar en una grabación una voz que incursiona en el medio de un diálogo. Te puedo asegurar que podemos estar conversando en esta nota y puede haber una voz apenas perceptible que no la escuchamos en este momento. ¿Qué está sucediendo? Exactamente. ¿En otro plano? Exactamente, sí. Hay un plano de existencia que es el nuestro y dicen que el otro plano es donde están los espíritus, los demonios. ¿Y hay un lugar donde nos juntamos? Muchas veces dicen que cruzan ese plano de existencia donde estamos nosotros y se hacen notar. Pero no con cualquiera, tenés que tener una sensibilidad especial, ¿puede ser? Hay muchas personas que tienen esa sensibilidad y que pueden demostrarlo directamente o comentarlo, digamos, que ven cosas o escuchan cosas que son las llamadas medium. Sí, eso está comprobadísimo. Sí, exactamente. Y bueno, Tucumán Paranormal se dedica a recorrer lugares en nuestra provincia y mostrar a través de la página de Tucumán Paranormal, transmisiones en vivo, a nuestros seguidores. Eso que estamos viendo ahí, ¿qué es, hermano? Contanos. Bueno, eso es una transmisión que hicimos en el mes de febrero del antiaño pasado, en plena pandemia. ¿Dónde es eso? En el mollar, en una casa que estaba abandonada hace muchos años. Sí. Y bueno, yo entré solo a medianoche. ¿Entraste solo con tu cámara? Solo, solo con el teléfono porque eso es una transmisión en vivo que yo la hice para nuestra página. Y bueno, se siente un ambiente denso, a pesar de que, si ustedes pueden ver, lo poco que se puede mostrar es que no había ventanas, no tiene techo, entonces se siente esa pesadez en el ambiente, ¿no? Uf, es muy fuerte, es muy fuerte. Sí. ¿Y qué viste ahí? ¿Qué pasó ahí? Creo que se captó esa noche, creo que fue una de las voces más claras que hemos captado en estos tres años y medio de página. ¿Hay unas luces ahí? Sí, sí, son las luces. No, ya me estoy asustando yo. No es para tanto, pero, bueno, son voces que hemos captado, que nos llevó a ser reconocidos a nivel nacional, porque yo hago una pregunta, como las transmisiones mías son transmisiones que no hay un texto armado, es todo muy impotáneo. Yo hago una pregunta, casi al azar, diciendo si conocí en la página, ¿saben qué página somos nosotros? Y el sonido de la aplicación telefónica, que es el que produce un ruido blanco, capta la voz clarita y fuertemente de una mujer que dice, de Exploraciones. 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 Yo tengo un parlante que va conectado al teléfono y la escuché, inclusive digo en vivo, dijo Exploraciones, Exploraciones dijo, y me dice sí. Entonces, para nosotros es algo real, porque está respondiendo a una pregunta que yo estoy formulando. ¿Concreta? Exactamente. Es creer o reventar. ¿Y vos haces lo mismo? ¿Usted tiene contacto o la palabra de la? Si hay algún tipo de salvación o algo por el estilo que podemos llegar a hacer, o gualicho se le dice en el nordeste, para sacarnos encima un mal que tenemos nosotros todos los fines de semana. No, 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 no. Hermano, ¿vos también viviste algo parecido? ¿Vos haces lo mismo? Sí, o sea, siempre. ¿Cementerios, estas cosas? Por general, si salimos juntos o si no, bueno, hay veces que sale solo. Siempre tuvimos, digamos, experiencia, digamos, que sería con el Spirit Box, que es lo llamada la aplicación que corresponde, digamos, que es una aplicación telefónica, el cual directamente puede ser en una casa abandonada, un cruce de camino, como dijo él, y el cual son historias que nos llegan a nosotros en la página. Historias de gente que realmente lo tenía muy oculto y se empezó a soltar. O sea, contaron su vivencia a través de la página nuestra y nosotros vamos a esa zona a ver qué podemos captar. ¡Fu! Escuchá, nos quedamos sin tiempo, pero a mí me gustaría que puedan volver. Tienen gusto, tienen gusto. ¿Quieren venir la semana que viene? Que todavía estamos en proceso de Halloween. No hay ningún problema. ¿Y hablamos un poco más? No hay ningún problema, yo te agradezco por la invitación, porque hay mucha gente que se está volcando ya desde hace un tiempo atrás a estos fenómenos paranormales. ¿A dónde lo buscan? A través de la página de Facebook, se llama Tu Juan Paranormal La Conexión. Y el mismo canal de YouTube, Tu Juan Paranormal. Ok, listo, perfecto. Está hecha la invitación entonces, la semana que viene vuelven y seguimos hablando un poquito más de estas cosas. No hay ningún problema. Muchísimas gracias por venir, hermano. Gracias, ¿eh? Gracias, Phil, que estés ahí. Soy yo, totó. Bueno, chao, adiós. Eva, qué rico. Bueno, nos vamos a ir comiendo. Lista la comienza. Qué bueno, bueno. Nos vamos a ir comiendo que las mejores hamburguesas de Tucumán, americanas, son las de Billy Bob Burger. No dudes en llamarlos. Hashtag se va a la tarde, 15% de descuento. Mirá, es que ya me pongo... Ya te ponés nervioso, no podés hablar. No eres nervioso, ansioso. ¿Puedo, nutricionista? ¿Marlén, puedo? Puedo. Sí, puedo. Nos vemos. Cerramos los excesos. Nos vemos la semana que viene, se va a la tarde, che. ¿Y sabés qué pasa cuando se va a la tarde? ¿Qué? Llega la alegría. Un saludito para el amigo Josué, que está cumpliendo años. Se cruza la arena que hay en el camino, por el que pasa. Tú, eres la tormenta que nubla mis ojos, ay, no veo nada. Yo, soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo. Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos, ay, ¿dónde me llevas? No, yo, que ya me he yan ruido. Yo, por la pena. Tiene lo que me he Sleepado. Gracias por ver el video.